Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adorado, un corazón de rosa. Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa, ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió. Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que a veces para de ti, toda la muerte. Amor como este, jamás ha de existir. Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió. Y a nuestro igual vivir, la juventud hermosa. Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa.